hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué es para qué sirve y cómo actualizar el kernel en un android empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema ok bien hoy por hoy los dispositivos electrónicos tanto de computación como de telefonía tienen ciertas similitudes y dispositivos en común y cuando digo dispositivos me refiero a componentes electrónicos ok dentro de ellos uno de los que más destaca es el kernel ahora hoy te diremos un poco qué es el kernel hablaremos un poco acerca de los tipos de kernel que hay y de la actualización que pudiese recibir un kernel como tal ok primero que nada vamos a hablar exactamente de lo que es el kernel no vamos a entrar en tantos detalles técnicos para no abrumarte y para que evidentemente no pierdas la información que es más necesaria que es la definición ok en esencia el kernel es el núcleo del sistema operativo no es exactamente el procesador más bien es un aliado del procesador ok o una parte importante del procesador y es el que se encarga de gestionar los recursos de tu dispositivo vale es decir el kernel es como un administrador que gestiona las tareas y los recursos que van a solicitar el uso de un hardware ok por ejemplo hay una aplicación que está pidiendo utilizar lo que vendría a ser quizás la antena de tu teléfono que no la puedes ver pero está dentro de él entonces el kernel se encarga de evaluar la prioridad que tiene esta tarea y también de asignarle como tal la posibilidad de que se conecte con la antena para que se pueda utilizar ok así que periféricos como la cámara el wifi la antena incluso la memoria de tu teléfono están vinculados al kernel bien una vez que entienden eso entonces sabrán que el kernel como tiene vinculado esos periféricos lo que hace es tomar la información de las aplicaciones e interconectar y administrar vale bueno ahora como tal hay variaciones de kernel está el kernel de linux que evidentemente android se apoya en él pero también están kernels desarrollado por otras compañías como por ejemplo las de computación ok ahora en cuanto a la actualización del kernel yo siempre te recomiendo que esperes a la actualización del software de tu teléfono cada vez que tu teléfono te dice que hay una actualización disponible lo ideal como tal es que tú aproveches y hagas la actualización y muchas veces el kernel se va a actualizar también no recomendamos actualizaciones por fuera de este procedimiento ya que pueden poner en riesgo tu teléfono ahora como saber que kernel tengo bueno te vas a ir a los ajustes de tu móvil recuerda que lo consigues sencillamente en el botoncito de tuerca y vas a buscar la opción acerca del teléfono vas a tocar ahí y luego vas a buscar la información de software ahí vas a encontrar el kernel ok listo una vez que llegamos a la información del software vamos a ver la versión de kernel que la pueden encontrar aquí ok incluso me dice cuándo fue la última actualización que tuvo que en mi caso fue el 18 de octubre ok bien chicos ya tienen la información en sus manos regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo